Reto 30 días de oración por tu pastor. Día 30. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Salmos 37, 25. Hora que Dios provea para la necesidad financiera de tu pastor y de su familia. Hora que él sea mayordomo sabio de las finanzas, tanto personales como de los fondos de la iglesia.